hola como estan? les habla su amigo Dexter y pues nos acaban de mandar un video de Deandoluca una chava que al parecer como un problema de trafico se enrosco en una pelea con un joven que no nos mando el video a la otra persona pero esta chica se encabrono y agarro un palo y le empezo a pegar muy muy cabron al carro de chavo que lo estaba grabando pues bueno acuerdense que mi trabajo es encontrar a todas las ladies a todos los lords de este pais y pues hoy hoy tenemos a lady piñatas aqui esta el video chequenlo y si quieren pasen información de ella ya sabemos que somos expertos en buscar a la sicaria? querida cabrona oye no si tampoco ooo osea las cosas no se arreglan anda todo el dia nos hicieron no hay discapas no nos pagamos y no nos pagamos y no nos pagamos no nos pagamos ni los poes te Gracias por ver el video